Una controversial teoría sobre el carácter de las víctimas y los crímenes de lesa humanidad fue expuesta hoy en La Habana por Pablo Catatumbo. ¿De qué se trata Patricia Uribe? Silvia, Pablo Catatumbo dice que no se puede calificar de crímenes de lesa humanidad cuando los civiles son víctimas fortuitas en combates con el ejército y los paramilitares. El secretario de las FARC negó que haya cometido crímenes de lesa humanidad y dijo que los civiles que han muerto en los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla no son víctimas. ¿Por qué no fueron objetivo militar premeditado? Esto aseguró Pablo Catatumbo, negociador en La Habana. Evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad. Y ello se acredita atendiendo a que cuando en algunas de nuestras acciones militares realizadas durante el conflicto se han causado víctimas no combatientes, ello nunca se ha debido a la perpetuación de ataques intencionados contra la población civil. El vocero guerrillero dijo que las FARC aceptan su responsabilidad en cuanto a otro tipo de víctimas pero no en el contexto de crímenes de lesa humanidad. Las acusaciones contra las FARC de haber cometido crímenes sistemáticos contra la población civil son difícilmente conciliables. Sin embargo, Gustavo Gallón, defensor de derechos humanos y presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, aseguró que el secuestro de civiles por parte de las FARC tiene las características de un crimen de lesa humanidad. Lo que puede constituir un crimen de lesa humanidad es la realización de actos deliberados, repetidos y masivos contra un determinado grupo de personas. Ese es lo que caracterizaría un crimen de lesa humanidad. Gallón dijo que el gobierno de las FARC deben mantener la dinámica de reconocer, comprometerse y aceptar la responsabilidad sobre las víctimas. Polimizar generalidades o especulaciones al respecto no conviene al proceso. Lo mejor es dejar que los hechos se desarrollen y que las investigaciones se hagan y sean los expertos y los jueces los que den el veredicto. Entretanto, hoy llegó a Cuba el cuarto grupo de víctimas integrado por dos que sufrieron daños de la guerrilla, tres que sufrieron por los paramilitares y dos que sufrieron por agentes del Estado.